0 puntos en un tiempo de 28 segundos con 75 centésimas en la segunda fase. Se lo aclaro, que igual no lo sabe. ¿Qué queda? Va. Se ha arrestado para introducir. ¿Has no guardado la más, eh? Esta parece que mira así, los barres domés. Que ya lo tengo guardado aquí, ¿ah? Ya. Que ya lo tengo que hacer. Vea el caballo. Está seguro. Quítate. T he, he, he. Te he, qué, qué, qué. ¿Tamina omdat... Eh, vienen a cinco y estoy aquí, en sixthroiji's ¡ sekarang, ya vamos a beber! ¿Vale a ser después? Bueno, tramez... Gracias por ver el video.